Vos dijiste eso, soy... yo creo que con exitosa nadie va a decir nada En ningún momento dije soy y toda la... Ok, explícalo por favor Yo estaba describiendo absolutamente... Lo que dicen de vos Ajá, estaba describiendo lo que dicen de mí para desmerecer mi éxito Y lastimosamente le dieron la vuelta al asunto e hicieron como si yo estuviese describiendo 100%, 100% y es más cuando yo hice esta entrevista a mí me generó ruido Porque dije pueden cortar, lo pueden editar, lo pueden utilizar a su gusto y a su manera Entonces yo me comuniqué con ellos y les dije Mire, esto de acá se va a salir completamente de contexto Este... se puede malinterpretar Así que le cuento que estoy pasando en un momento en el cual para poder estar estable Estoy con una medicación porque pasé por mucho... estoy pasando por... Por un momento de mucha responsabilidad con la fábrica de Biancaflor Le dije, ¿sabe qué? En este momento en un... no me viene bien una polémica en redes sociales Me va a caer muy pesado y ya de por sí estoy con medicación O sea, se lo estaba planteando por un tema de salud mental ¿No? Y se los dije antes de que la entrevista... Sea difundida Sea difundida Este... pero parece que fue como un motor porque tal cual lo cortaron, tal cual lo subieron Y... y no, claro, la verdad es que lo que menos busco es ofender a la gente que me sigue Y jamás dentro de lo que soy yo como mujer me voy a describir de esa manera públicamente Porque leí críticas que...